Bueno. Ay, perdón chicos, interrumpí algo. ¿Qué haces aquí? ¿Le invité yo? ¿Tiene algún problema con eso? Mis amigos son exactamente igual de bienvenidos tus amigos. ¿No, Prima? Sí. Sí, sí, sí. O sea, si viene a ayudar y todo eso, pues es increíble. En serio. ¿Alguna que? Sí. Más. Ahí. ¿Me ayudas? Perfecto. Ah, yo pensé que ibas a cargar todo tu historieta. No, no. Gracias. ¿Qué pasa aquí? Sí, ¿viste? Está pesada, pero puedo levantarla tranquilamente. ¿Me impresiona? Hombre, llegué justo a tiempo. Dice que estaban a punto de besarse. Pero bueno, no importa. Llegué perfecta para arruinar el momento. Por ahora. Emilia, de verdad, ¿qué esperás para mostrarle a todo el mundo tu foto de lo que hizo con Mateo? Es la oportunidad perfecta para arruinar el Open y para alejar al lunes de Mateo para siempre, que es el interés. Y para perder a Mateo para siempre. Ay, no se puede ser tan ingenuo a Emilia. Mira un poco. Mira, mira. No lo vas a conquistar nunca. Sí, si enseño esa foto, no lo voy a conquistar nunca. No lo voy a hacer, Ámbar. Ya te dije. Ay, ¿por qué te equivocas? Te equivocas.